Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Ochoa y en esta ocasión les traigo unos riquísimos tacos de canasta o tacos al vapor o tuxpeños como ustedes lo conozcan pero ya sea para compartir en familia o para negocio como yo los estoy haciendo ok y en esta ocasión esto es lo que voy a necesitar miren les voy a enseñar poco a poco como a mí se me hace más fácil para enseñarles ya que quiero darles todos todos por detalle cada ingrediente para comenzar vamos a cocer la carne yo aquí tengo carne de puerco puede ser carne de res o carne de puerco esos son los más más así populares se puede decir en mexico yo aquí tengo 8 libras de carne es decir aproximadamente 4 kilos pero solamente voy a usar 2 kilos es decir de esta parte grande que yo tengo así solamente voy a usar dos bolas y esto es lomo lo que yo estoy usando es carne de lomo de puerco también voy a utilizar le voy a poner 4 hojitas de laurel media cabeza de ajo chiquita media cebolla mediana y también sal de mar que es la que la única que yo uso ok y yo compro esta sal en la tienda casco y pues básicamente esto es lo que yo voy a necesitar únicamente para cocer la carne ya para los chiles para el guisado eso yo se lo voy a enseñar en el siguiente paso ok pues nada amigas y amigos si les interesa aprender cómo hacer tacos de canasta para negocio y quédate viendo a continuación el vídeo el paso a paso ya saben su amiga carmen que las quiere un montón y miren aproximadamente como 6 litros de agua hirviendo a un poco de agua hirviendo a un poco de agua ahora lo que estoy haciendo es agregando los dos kilos de carne así como ven que lo estoy haciendo ahora lo que voy a hacer miren voy a agregar la media cebolla también voy a agregar media cabeza chica de ajos miren aquí está que le pique con un tenedor por todos lados para que suelte más su jugo también voy a agregar más o menos como tres o cuatro hojitas de laurel pues bueno voy a dejar cocer aproximadamente por una hora y cuando ya esté listo para deshebrar ya les enseño el siguiente paso ahora les estoy enseñando lo que le voy a poner al chile ok el chile que va avisado con la carne y el aceite bastante manteca verdad entonces estos son los ingredientes miren aquí tengo chiles guajillos pero como están miren están chiquitos también estoy utilizando chile de árbol también estoy utilizando dos chiles pasilla ancho miren chile pots que dice aquí yo estoy usando la marca el guapo pero eso no importa la que sea de su preferencia también voy a necesitar media cebolla un teaspoon de comino molido un cuadrito de caldo de consomé de pollo aquí tengo pimienta más o menos le voy a poner aproximadamente un cuarto de cucharadita de pimienta voy a agregarle unas dos o tres hojitas de laurel una cucharada grande de tablespoon la grande de orégano una cabeza chica entera de ajos y también voy a agregar un poquito de sal que ustedes van a ver cuando esté agregando todo esto a la licuadora y pues básicamente esto es lo que voy a ponerle lo que es para el quizado de la carne deshebrada de puerco ok bueno pues empezamos el siguiente paso y comenzamos agregando los chiles estos chiles secos chiles de árbol como algunos le llaman chile japonés la bolsa dice chile japonés así como vieron nada más una pasadita miren y voy a agregarlos aquí lo mismo voy a hacer con los chiles guajillos miren este proceso voy a hacer así con los chiles guajillos rápidamente miren nada más una sola pasadita así como ven y los voy a poner aquí y los voy a reservar y básicamente esto es lo que voy a hacer con todos los chiles ok y simplemente una unos dos tres segundos por cada lado y el aceite no tiene que estar muy caliente que no esté ahumando nada más caliente pero no ahumando porque si no nos va a quemar los chiles y reservamos aquí a un lado y bueno voy a terminar de hacer este proceso y ya les enseño el siguiente paso ahora lo que voy a hacer aquí miren en este siguiente proceso voy a agregar aproximadamente como medio litro de manteca de puerco algo que les quiero decir es que estos los originales van con manteca ya sea vegetal o manteca de puerco también pueden utilizar aceite si ustedes lo desean del que ustedes les guste bueno pues miren como pueden ver aquí la manteca ya está muy bien caliente no piensen que está café porque se requemó muchísimo no para nada miren no está ahumeando ni nada miren ok ahora lo que voy a hacer voy a agregar media cebolla así como ven que la pique finamente así como ven que está en tipo julianas así también les quería comentar que agregué en total un litro de manteca porque este es el aceite que va a llevar los tacos ok bueno pues ya pasó un minuto con la cebolla ahí miren aquí tengo la carne toda deshebrada la de puerco la que cocimos en la olla bueno y una vez que vieron que ya agregué la carne de puerco ahí en deshebrada en la manteca vamos a sofreír aproximadamente por unos 5 minutos hay que estarle dando vueltas así estar volteando la carne yo sé que les puede parecer muchísima manteca y todo pero ustedes van a sigan viendo el proceso y más si te interesan estos tacos para negocio entonces hasta este punto voy a dejar ahí más o menos entre 5 y 6 minutos la carne que hierva muy bien y ya les enseño el siguiente paso ahora lo que estoy haciendo miren una vez que terminé de guisar los chiles los puse en agua a hidratar a temperatura ambiente para no hacerles tan largo el video esto les voy a decir que fue lo que hice una vez que terminé de guisar los chiles los puse en agua no helada no fría eso quiere decir a temperatura ambiente porque yo nunca hiervo los chiles en agua caliente porque porque se amargan y es otro sabor definitivamente entonces a mí me gusta nada más hidratados ok así como ven hidratados una vez que los hidrate los chiles dos horas a veces hago este proceso una noche antes ¿por qué? porque así al siguiente día me aventajo muchísimo ¿verdad? y cuando lo hago una noche antes lo pongo en el refrigerador toda la noche que pasen ahí los chiles ya guisados en el aceite los pongo en agua y los dejo en la nevera refrigerador entonces una vez que ya están hidratados los limpiamos les quito las veniditas las semillas todo todo miren también los chiles aquí se encuentran también los chiles de árbol esos no los no los abro para nada así los dejo aquí también están miren los chiles pasillas anchos también acuérdense le puse dos chiles y ahora lo que estoy haciendo es voy a agregar todos los chiles aquí al vaso de la licuadora recuerden que las cantidades también las encuentran aquí en la cajita de información también voy a agregar una cucharadita de comino molido un cuadrito de consume de pollo aquí tengo un cuarto de pimienta molida yo les enseño este pomo porque miren este pomo lo compre en Sam's Club miren y me encanta porque al mismo tiempo puedes moler la pimienta así miren así fue como la molí yo aquí tengo una cabeza de ajo chiquita yo sé que les puede parecer mucha cantidad de ajo pero no créanme que no porque estoy preparando dos kilos de carne también estoy agregando dos hojitas de laurel un trocito de cebolla ahora lo que me encuentro haciendo es que estoy agregando caldo donde se coció la carne de puerco así nomás hasta cubrir los chiles ahora lo que voy a hacer voy a agregar un poquito de sal más o menos como media cucharadita porque acuérdense que la carne ya tiene ahora lo que voy a agregar es una cucharadita de orégano grande este nos le va a dar muchísimo muchísimo sabor ahora voy a tapar y voy a llevar a licuar y pues bueno miren como pueden ver aquí ya está la carne muy bien semi guisadita ahora lo que vamos a hacer es agregarle el licuado de chile miren aquí tengo el licuado de chile ya ahora sí pasando por un colador vamos a agregarlo así bueno pues como pueden ver miren ya terminé aquí quedó el cabazo del chile y de una que otra semilla yo creo que se fue y ya esto esto va directito para la basura ok y pues una vez que vieron miren que ya agregamos todo todo el chile ahora sí vamos a revolver todo muy bien algo que les quería comentar es que es súper súper importante yo sé que se les puede hacer mucha manteca aquí pero recuerden que los tacos de canasta al vapor tuxpeños como sean estos así van son unos tacos muy grasosos la diferencia del proceso de como yo hago esta carne es que la manteca en vez de agregarla y como les iba diciendo la diferencia de como a mí me gusta agregar la manteca y o el aceite es que de esta manera queda la manteca miren todo su sabor en la manteca miren fíjense nomás ahorita lo que voy a hacer voy a dejar hervir aproximadamente por unos 10 minutos y una vez que ya herva por 10 minutos luego ya les enseño el siguiente paso bueno pues miren como pueden ver la carne ya hervió muy pero muy bien como por 10 minutos cabe mencionar que le agregué más o menos como media cucharadita de sal más porque sentí que le hacía falta en total recuerden que van a encontrar las cantidades en la cajita de información a veces no alcanzo a ponérsela pero el mismo día o a otro día trato de ponerlas ok bueno hasta este momento ya voy a apagar ahorita la estufa y quiero que vean el siguiente paso que voy a hacer bueno pues ahora lo que voy a hacer miren voy a sacar la carne así como ven que estoy haciendo bueno pues aquí me encuentro en el proceso miren de sacar la carne porque la manteca la vamos a necesitar para ponérsela a los tacos una vez que ya las tenemos en la hielera y esto es lo que voy a seguir haciendo miren sacando la carne y al último voy a pasar toda la manteca pasándola por el colador para asegurarme de que la manteca no vaya carne y esto es lo que voy a hacer hasta terminar de sacar la carne miren bueno pues como pueden ver miren ya terminé de sacar toda la carne entonces esta voy a reservarla para hacer los tacos bueno pues aquí miren lo que ustedes vieron que yo hice ahora si miren aquí tenemos la pura grasa donde guise la carne está pero bien con muchísimo emprenada de sabor y esta es la que vamos a agregarle la vamos a calentar y a dejarla que se caliente muy bien caliente pero que no saque humo nada más bien caliente porque es la que le vamos a agregar a los tacos cuando ya estén en la hielera en ese paso que lo van a ver en el otro video ok entonces hasta este punto yo voy a reservar esta grasa y pues bueno amigas y amigos así fue como quedaron estos deliciosos tacos que preparé con la carne que acaban de ver que preparé y con la grasa sobre todo como la reservé y todo miren les voy a decir brevemente lo que hice lo que hice fue que sumergí la tortilla por un lado y por otro en la grasa que vieron que yo reservé donde guise la carne luego rellené la tortilla es decir el taco con frijoles algunos de frijoles con chorizo otros de carne deshebrada otros de chorizo con papas que van a encontrar próximamente en los guisos aquí mismo en nuestro canal y pues así fue como quedaron los tacos estilo caseros yo los puse en una olla a vapor pero en el siguiente video les voy a enseñar como venderlos desde el carro y como ponerlos en una hielera todo ese proceso si a ti te interesan estos tacos para venderlos tienes no te pierdas el siguiente video tienes que mirarlo porque porque en la hielera ahí te voy a enseñar como desde como hacer los tacos como poner una bolsa como calentar la hielera aparte y como pongo los tacos y como le pongo la grasa esta grasa que está preparada así que ven que está llena de sabor donde guise la carne ok y pues ahora sí después de decirles que por favor no se pierdan el siguiente video donde vendo los tacos por favor espero que si les gustó este video me regales un like coméntame si se me olvidó decirte algo por favor si aún no lo estás suscríbete y si apenas estás llegando y no te has suscrito y eres nuevo suscríbete por favor para que te lleguen a la comodidad de tu celular cada vez que yo suba un video te llegue la notificación pues nada amigas y amigos ahora sí viene la parte que tanto me gusta que es probar a ver cómo quedaron estos deliciosos tacos de canasta al vapor tus peños como tú los conozcas ok así que a probar y pues ahora sí amigas y amigos ahora sí viene esa parte que tanto me gusta que es probar a ver cómo quedaron estos deliciosos tacos ya sea de canasta al vapor tus peños sudados por favor coméntenme aquí en los comentarios cómo es que ustedes conocen estos tacos aquí miren aquí les presento si tú eres nueva y apenas estás comenzando a verme este es mi señor padre que estoy triste ya porque ya se me va mañana ya tenía un mes aquí conmigo ¿cuánto tenía? como un mes pasadito cerca del mes ¿cercas del mes? sí bueno pues ya se me va ya pero sí fue un mes muy disfrutado ¿verdad pa? traté de cocinarle muchas cosas que usted quiso me enseñó bastante conocí a Fines muy bonito ¿se le hizo bonito a Fines? el pueblo sí ¿qué le gustó de aquí? las tiendas los baños que son tan arreglados todo bien sí por centavos las tiendas y sobre todo dice que en el mercadito va y ella tiene que pagar para comprar el pétalo ¿verdad? y eso es lo que le gustó a mi papá mi papá esperaba pagar por el pétalo así es estamos tan jodidos en México que tenemos que vender hasta el papel del baño ¿verdad? tenemos que pagar por el papel ¿verdad? y pues ahora sí chicas y chicos si no me ven tan así tan así como que miren miren mis ojitos miren mis ojitos así como miren mis ojitos así estoy bien triste porque se va a ir pero espero que regrese no nos vamos a morir dice que no nos vamos a morir ok papá pues me promete que va a regresar vamos a regresar a comer tacos a comer tacos yo pensé que iba a regresar a verme un mi ah platícales a mis amigas por qué por qué tienes que regresar ¿quién es tu nieta favorita? yo tengo muchos nietos y me preguntan que a cuál quiero a cuál hija quiero más entonces ella tiene una niñita de seis meses y ella la más chiquita y le digo que está bonita chisocita entonces les digo que esa es mi preferida así ¿cómo se llama? ya no se siente Mariela se llama la niña Mariela por fin aprendió su nombre ya ¿verdad? mi nietita muy bonita así es ¿qué tal los tacos papá? ¿le gustaron? están muy buenos los tacos sí háganlos y verán así es miren y cortean muy baratos salen salen muy baratos así que sí con medio kilo de carne hacen para seis, siete, ocho personas así es verdad eso es cierto salen muy baratos así que vamos a darle una mordida realmente deliciosos se los recomiendo que los hagan para su familia y pues así es mi papá se va enamorado de Mariela y dice que tiene que regresar por Mariela ¿verdad papá? mhm realmente deliciosos así que si tú que me estás viendo te interesan estos tacos para vender no te pierdas el siguiente video porque ahí es donde les voy a enseñar cómo los pongo en una hielera cómo hago los tacos cómo le aviento la grasa que esa grasa que tiene mucho pero mucho mucho sabor ¿por qué? porque es donde mismo que dice la carne ok pues nada mis amigas y amigos muchísimas gracias por verme gracias por todas sus buenas bendiciones sus buenos comentarios que me mandan gracias por desearle suerte a mi papá en su viaje que estoy segura que lo van a hacer así que muchísimas gracias suscríbete si aún no lo estás regálame un like comparte el video si te gustó y nada gracias por todos sus lindos comentarios y bendiciones los quiero un montón chau